Empezando con la placita de Huisin que abrimos hace año y pico y continuando con esta Galería Lin Manuel Miranda, creando un destino, primero para Vega Alta, un centro de pueblo nuevo, y también para los puertorriqueños que vengan a ver, no solo arte mío o premios míos, pero arte bello. Esto todo es arte creado de fanáticos del trabajo. Y para el turismo, para que los turistas cuando vengan a Puerto Rico inspirados por Hamilton o por lo que quieran, no solo gasten chavos en San Juan, pero vengan a nuestros pueblos también. Para mí siente como una gran responsabilidad y también eso es porque cuando vinimos con Hamilton, el dinero que ganamos fue completamente para artistas y organizaciones artísticas en la isla, porque yo creo que la cultura puertorriqueña, los artes puertorriqueños son súper especiales, son uno de los mejores exports que tenemos. Cuando regreso a Puerto Rico, no solo estamos abriendo esto, pero fui al Museo Contemporáneo de Puerto Rico ayer, a donar computadoras y tablets para apoyar esas organizaciones y artistas individuales que nos ponen el alto. Uno de los gestos muy importantes que realizaste en el pasado año, bueno, en el momento en que presentas Hamilton en Puerto Rico, es remodelar el teatro de la Universidad de Puerto Rico, un espacio importantísimo para aquellas personas que están interesadas en el drama y todo lo que involucra a las artes. Una crítica, una opinión que puedas expresar en torno a la educación pública del país, ¿cuán importante es? La educación es todo. Yo estoy aquí porque tenía una educación y yo fui a una escuela pública que también tenía arte y música como prioridad. That's why I'm here talking to you. So, es súper importante. También me siento súper orgulloso del trabajo que hicimos en ese teatro. I'm really sad. I miss El Gran Combo, que fue el primer grupo que lo estrenó, pero mis padres estaban aquí y mi hijo estaba aquí. Y con sus abuelos. So, he went to the concert. I didn't get to go to the concert. Pero, you know, siempre, siempre la educación es una prioridad para nosotros y para todo el mundo. ¿Cuáles van a ser los próximos proyectos en los que te vamos a ver involucrados? Yo regreso a Nueva York y estamos ensayando la película de In the Heights, que lo estamos filmando en mi barrio, en Washington Heights, en el Alto Manhattan. El elenco es increíble. Si no lo has visto, go Google it. Pero de verdad que tenemos unos gran artistas trabajando en ese proyecto. Eso es mi verano. Buena invitación que puedas hacerle a las personas para que pasen por Plaza de las Américas y disfruten de la nueva tienda de Rico, de la que estás promoviendo los productos locales. Bueno, sí, si vas a Plaza de las Américas, vas para el cine o vas para Time Out. Eso es lo que yo hago cuando estoy en Plaza de las Américas. Pero pasa por el Northside y puedes ir a T-Rico y comprar cosas inspiradas de mi trabajo y mi carrera. Y también salga de San Juan, venga a Vega Alta, Puerto Rico, venga a comer una alcapurria en la placita de Wisin y ver todas estas cosas de mi carrera y mi vida.